No, bueno, Jason es un jugador con mucha experiencia que ha jugado hace tiempo también en los Nets, es un jugador, una persona muy, como se dice, muy amable para el restuario. Bueno, está motivando más a todos trabajando como él trabaja, bueno, viene el primer día trabajando duro. No, la verdad que no, nosotros como Kevin está afuera necesitamos un jugador que nos ayuda, que entra en el partido y juega buena defensa como él, está bastante buen defensor, bueno, ayuda mucho. Sabíamos que necesitamos un jugador para que nos ayude y de este lado estaba muy, muy importante para nosotros porque, bueno, nos faltaron grandes. Sí, bueno, Jason es jugador anteriormente también en la NBA, toda la gente lo conoce, está jugando muy bien y, bueno, que sigue.